Ya está, no quiere hablar, me pone a cien Y no me quiere ni verte, más se puede hacer si no hay color Ella no responde Dirás que no puedes encontrar el hombre que quieres encontrarte Dirás que no me has visto pasar, dirás que no has sentido hambre Más, más, tú quieres más, yo quiero ver las cosas que vas a hacer Más, más, yo quiero más Relájate, olvídate, lo tienes que probar Es un regalo, nada más Relájate, olvídate, lo tienes que probar Me he puesto guapo para ti Dirás que no te gusta gastar, dirás que no soy de puta madre Dirás que no te gusta chupar, dirás que no te gusta mi sangre Más, más, tú quieres más, yo quiero ver las cosas que vas a hacer Más, más, yo quiero más Relájate, olvídate, lo tienes que probar Es un regalo, nada más Relájate, olvídate, lo tienes que probar Me he puesto guapo para ti Tú sigue Más, más, yo quiero más Ven aquí, mi mosa Tú sabes lo que tengo Ven aquí, mi mosa Ven aquí, mi mosa Tú sabes lo que quiero Ven aquí, mi mosa Relájate, olvídate, lo tienes que probar Es un regalo, nada más Relájate, olvídate, lo tienes que probar Me he puesto guapo para ti Vol aceptar su Ven aquí, mi mosa арjate, olvídate, lo tienes que probar Sistema,brajar, glúte a mi mosa